¿Cómo estáis gente? Bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Y bienvenidos a un vídeo donde voy a jugar una partida Bueno, voy a jugar dos con la cazadora Una de ellas con cazadora ninja y la otra con cazadora normal O con la que suelo jugar yo Porque quiero preguntaros qué preferís Cazadora es un destino que me gusta mucho, es muy divertido Por el hecho de tirar las hachas y tal Es que es muy... te lo pasas... no sé, yo me lo paso muy bien Pero la cazadora ninja Te quita todas las hachas, solo te deja con una Pero tiene otro factor que está muy guapo No lo sé, es muy... me gusta, es como... diferente Yo no para jugar habitualmente la normal Pero la ninja es que es muy, muy, muy guapa La verdad Bueno, hay gente por la doble cazadora, la ninja, la normal Y dentro vídeo Traquilla adelante, nice Recargamos Lo que tardas en poder recargar tú Hostia, están todos ultra lejos, loco ¿Cómo está esto así de avanzado, loco? ¿Cómo coño está esto así de avanzado? El primero Ok Hachas no cuentan, pero eso podíamos suponerlo ¿Verdad? ¿Dónde ha ido el de aquí? Toda la cara Deja de herramientas Sí, a ver, puede ser Pero aparte, damn Estoy de arriba Ah, lo he acabado, vale He tirado al bulto A ver si había alguien ahí Voy a dar un M1 Porque así, tal Lo he coteado toda la puta vuelta, cabrón Esta build es divertida La verdad Es que la esfera me ha denegado las auras, tío Hostia, que esto es la salida del pasillo Ya no me jodas Ah, no sé si le podría haber dado realmente Tengo que pillar hacha Pero aparte Build la zorrita No, es la cazadora ninja De nombre ya Oye, van fuertes de motores, eh Debo decir Están yendo muy fuertes con los motores A ver que ven mis ojos de elfo No está indetectable Igual Vale Una pena El primero igual Sí que lo estaba todavía, eh No estoy seguro Pero el segundo seguro que no Nada Nada ¡Suscríbete! 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 Está complicado, ¿eh? Pues igual no me lo hago en esta, ¿eh? ¡Ojo! Son estas hachas, pero si íbamos una, correcto Aquí el problema es tener que romper la pared ¡Ojo! ¡Oh! ¡Tres de cuatro! ¡Sí, señor! Están reparando aquí al lado La sala es arriesgada Ha saltado, vale Sí, aquí había alguien Ya había alguien arriba Yo voy a cargarla Ojo porque Ala, lo conseguí Ah, que había alguien más aquí ¿Cómo de buena idea era hacer eso? Yo creo que no mucha Se voy a ir aquel motor Me cago en su madre Vale Bien, bien, bien Not bad ¿Dos cuelgues por el precio de uno? Dios Motores van a tope Sí, ya lo he hecho, lo sé, lo sé Ya está hecho La misión está hecha, lo sé Pues los dos de aquí arriba Están los dos hechos prácticamente Sin el prácticamente, de hecho Además, uno no lo he pateado No he pateado justo El que va aquella Pues igual lo acaba Este sí que lo he pateado Pero el de aquí no Ok Vamos a colgar aquí Vamos a recargar esto Cheto, cheto Es un cheto Me ha visto en un arbusto ¿Cómo lo sabía? Es un cheto No, no entiendo todo, chicas Es un cheto, tal Dar 4M1 ¿Cómo difícil puede ser eso? No es dar 4M1 Listillo Es dar 4M1 Con detectable ¿Eh? Estoy todos muy listos Llevo cheats ¿Y si cheats? ¿Dirán algo o qué? ¿Queréis que dirá algo? En plan Cheater Reported 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 Muchas gracias David Por los 4 mesazos Enorme tío RKLM con 64 Grande RKLM No sé si te agradecí Y Manuel con el premio Bienvenido Manuel El Bill sí ¿Tú crees? Ojo Ventana abierta Yo digo que no Yo digo que no dirán nada Ah, hay varios de consola ¿Eh? Putada, en verdad Eh, yo puedo entender Que gente que se dedique Solo a jugar a esto Pues igual sienta más presión Es posible No le habría dado Anyways Pensaba que haría un giro De última hora Quieren aquí reparándola Que a fucking loco ¿En serio he ido a la misma ventana, tío? Oigo pasos de alguien No he fijado si había linterna Es la verdad Si, a ese Who are you? Ha venido Espera, what? Ha venido corriendo Y tenía el sprint guardado ¿Qué es esta magia? Este tipo de brujería Aquí me habría dado bien El de las auras ¿Ah? Ah, que sigue reparando El puto loco No tengo hachas Lamentablemente Voy a pillar Pensaba que tendría Está muy cerca, eh La verdad Me estoy jugando, eh ¡Fua! No se la esperaban, tú No se la esperaban He pillado cegao No se la esperaban No han sabido hacer el timing La racha de hachazos Más larga del juego Hostia, pregunta complicada En verdad Hostia, le podría haber dado perfectamente No es ir al Sha Que es la mejor de las ideas Ahí se puede pasar Por si lo sabéis Ahora lo tiene que tirar Por cojones O no Porque está loca Día de Halloween Sí, día de Halloween Se hará algo Haremos juegos Lo suyo sería Hacer juegos de terror En plan random ¿Sabes? Juegos variados de terror Eso estaría guay No había hecho un motor No había percibido un motor ¿Quién coño Pone Buns hoy en día? Está todo cerrado aquí Quería probar a meter por la grieta Esa, pero vamos Esa, pero vamos Imposible Acaba de cagarlo Creo que puede llegar a la ventana Si no le doy Uf, tendría que haberse quedado muy cerca Loco ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Un regalito? Siguen reparando allí No Bueno Igual sí, pero se han ido A ver Ojo, buena Pero Inútil realmente Viene a pillar un poco el punto Aunque esto se nota Que controlan menos que los otros También Viene a recibir bodyblocks Quería darle ¿Qué coño No hace skill? Alguien dentro Se escone de a curarse aquí, compañeros No sé que me lo han dado eso, la verdad Oof Oof Ojo Aquí le he dado Fermín, le he dado Uf, ha estado rápida ahí Este uno me mola un pelo Hemos actualizado el programa de apuntamiento Hemos actualizado Y tal Me ha molado el hachazo de Lace El hachazo contra Lace ha estado guapo ese Que estaba curando detrás de una piedra y tal Ese ha sido guapo, la verdad Ese ha sido para la gente bajando de top Es que a la que se han puesto a curarse Ya al lado mío Ahí la han liado No puedes poner a curar la otra Si no que tiene ataque a distancia Así como la cazadora además No puedes, no debes No sé dónde los he tumbado, la verdad Era por aquí Yo creo que era por aquí, ¿no? He visto a Lace Y en medio de la calle, efectivamente Les daba todo igual El Quentin, si es listo, debería ir para la zona del shack Mira Es listo Bueno, es el que le queda menos sangre Tampoco hay que esperar mucho No quería hacer esto Quería mirar obras de ganchos Lo cual se lo puedo hacer si le agarro, claro Mira, Quentin, darás la oportunidad de pillar la trampilla Ah, bueno 12 cuelgues además, ¿no? Muy bien Not bad No hay buena diferencia comparado con la de antes J-Side, los 15 mesazos, J-Side Muchísimas gracias Grande No, pero si de Chile he jugado Lo de Chile no es cuántos mates O cuántas veces escapes Lo de Chile es un tema de actitud Lo de Chile es un tema de actitud Lo de Chile es un tema de actitud